Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gabino Cue participó en el homenaje póstumo que familiares, colaboradores y el gobierno de Oaxaca realizaron al exmandatario oaxaqueño, Pedro Vázquez Colmenares, donde afirmó que con su ausencia, Oaxaca perdió a un oaxaqueño ejemplar. Durante el acto solemne realizado en el Teatro Macedón y Alcalá, el titular del Poder Ejecutivo aseguró que Vázquez Colmenares fue un hombre ejemplar, cuyo legado dejó una imprescindible huella en el ámbito cultural y patrimonial para los oaxaqueños. Para un hombre como él, no existían temas pequeños, solo grandes decisiones para subsanar los problemas de nuestra gente. El gobernador Pedro Vázquez Colmenares no solo fue precursor de la Administración Pública Estatal, sino que hizo de la educación y la cultura y el turismo los grandes pilares de su proyecto de gobierno. Gabino Cue afirmó que con el incansable trabajo del exmandatario ha quedado en presa en la cultura, el quehacer político y la educación no solo de Oaxaca, sino del país. En este marco anunció que para el 2013 el gobierno del estado realizará un festival de bandas en honor a quien trabajó con tanto amor en favor de la cultura de Oaxaca. Gobierno del Estado, generando bienestar.